realmente yo creo que esta es la primera venitoria que pasa que dominicanos tenemos esto es como decir que que puerto rico tiene mejor que méxico yo estoy orgulloso por ustedes pero a la misma vez como que nos pasaron el rolo pero yo no pero bien pasado a mí yo he hecho la culpa al reggaetón yo sí entiendo siempre lo voy a seguir diciendo siempre voy a seguir diciendo oye pero realmente puerto rico bajado en todo lo de sport de viejo a mí por el reggaetón porque todo el mundo quiere ser fucking cantante de reggaetón o si oye yo increíblemente en béisbol puerto rico estaba la par con república dominicana y puerto rico ya colombia y venezuela le gana que yo no he vuelto oye para mí puerto rico en todo lo que se llama papi echa de la culpa reggaetón es lo único que puedo decir y se ponen una cadena y hace que en el título baro de porque ni de hierro sea la madre mira hacia la madre que inventó el auto tú no sé que ahora ahora cualquiera puede ser cantar cualquier pendejo es cantante y no pregunte le va a gol y ahí como canta que bonito canta que gentleman jajajaja 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 jajaja jaja jajaja jjajaja eso fue la invitación perfecta puñeta jaja 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 ojjaja hablando de los dominicanos la felicidad no pero tenemos cuatro que van a pelear a cuartos de eso ustedes le dan que tiene con las nalgas haciendo cargaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho